La asociación con USA se rompe, tal, 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 tal. Vale. Vamos a hacer la siguiente tarea, la siguiente misión, que es TINIAN. Brefin establecido, vamos a RIFI. Tarea 04 TINIAN. Las tropas americanas del aeropuerto de Saipan están lanzando una operación aerotransportada para tomar y establecerse también en el aeropuerto de TINIAN. Un fuerte operativo de helicópteros Hiwi y Chinook se están encargando del asalto y transporte de las tropas. Deben interrumpir ese tráfico entre las islas y asestar un duro golpe a las tropas tanto de TINIAN como de Saipan. Armamento 222, dosis de Winder, 4GBU-12, TGP. Sí. Qué raro. Bueno, bueno, pues eso es lo que pone. ¿Listo? Vale. Si vamos a mapas, se ven las dos islas. Ahí en la parte media alta, Saipan y TINIAN. Entre los aeropuertos, pues debe haber tráfico de helicópteros. Vale, pues... Una pregunta. ¿Se puede poner el GVU-54? Digo, porque las doce, ¿te acuerdas? Que fallaban o no sé qué problema, no sé si se lo han arreglado. Pues como queráis. Pregunto, ¿eh? Yo si no pongo las doce, digo, por si quieres... No, arreglarse no se ha arreglado. Y yo he estado haciendo pruebas y a veces fallan y a veces no. No sé a qué se debe. Yo tampoco, pero mejor de ahora al darle... Como no le hayan metido algún error aleatorio o algo así, es que no lo sé. Ya sería... Ningún otro abierto lo tiene que lo tenga. Este tendría... Bueno, yo pongo las 54, si se puede, por si acaso. Yo también las pongo las 54. Yo ya voy a las doce y si es un fallo, pues así lo vemos. Y si no, pues entendéis el que. Sí, pero sí, sí, yo también. Claro, es que sí, vamos a darlo seguro, aseguró las... Son GVU-12, GVU-12, que las tiramos, fallan. Pues seguimos sabiendo que hay un fallo. Vale, vale. Ya dijo, bueno, el chaval que me dijo que le fallaban algunas. O sea, que había un dar a mí. Si nos fallaron a todos. No digo la vez que... Bombas tontas también. O está complicada la cosa. Pues no lo sé. Porque esta misión la escribí hace ya tiempo y no lo sé. No, cualquiera de estas la puedes tirar como una bomba tonta si falla, eso también. Sí. No, te lo digo para llevar otro tipo, las MK-82 o las... No, las GVU-12 las puedes lanzar como bomba tonta. Sí. Sí, sí. No, las Pueblo. No, las Pueblo. No, las Pueblo. No, las Pueblo. es mi amiga un capi bien donde podemos nos voy pues en tinia les sepan pues si en los dos aeropuertos así poner uno el más cercano y dos el más lejano rearming complete bueno ¿Qué te ocurre? No, pensé que no iba en the way Para mí el 1552 Perdón, 1551 1552 Vale, 1554 para mí Cerrado, ¿cómo lo llevas? No, no, seguí vosotros No voy a entrar Vale Vale, o está a 109 y 119 Sí, poniendo 109 Todavía no he probado Gracias Ponte depósitos me haría puesto 4122 pues no, ponte depósitos porque si no tú no vas a poder tú siempre ponte depósitos porque son ya ciento y pico kilómetros hoy millas y entre que das vueltas por ahí y tal no sé qué 109 y 118 me salen habéis puesto más alejados el Saipank como el whisky de uno no, el uno el más cercano dos el más lejano uno el tiniano sí vale bueno, el whisky uno estaba puesto sí, lo estaba puesto son dos y tres dos tiniano y tres hay para le poner vale vale, para para como somos alfa y bravo para alfa en con dos canal uno uno, tres, tres, punto cero y general y general 126.6 no, es que le ponía y en y en con dos has dicho, Belcha en con dos canal uno ¿quiénes están en alfa? pues yo mismo vale vale pues listo vale para bravo ohm 2 canal 2 está anocheciendo ¿no? ¿o qué hora es? sí yo he pedido que me instalen las 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 que se me monte tenemos la caja vale sí whisky 209 118 alfa en en alfa solamente estamos irus y yo y yo tú eres el 2 y irus 3 ¿no? entiendo vale pues alfa 1 listo 2 listo 3 que está bravo todo de gary el ti sí 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 vale vale j que quieres whisky 2 o whisky 3 whisky 2 mismo vale para nosotros whisky 3 vale pues ahora si mutamos vale con dos canal 2 y en el común el 1 canal 1 perdona canal 1 el común a ver en el 2 canal 2 vale adelante 5 5 de 5 vale 5 de 5 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 saldremos nosotros primero porque vamos un poquito más lejos vale recibido alfa 2 1 2 2 2 1 2 2 1, 2, 3 Alfa, uno, observación. Dos ya texas. 3, taxi. 2, taxi. 4, taxi. 4, taxi. 4, taxi. No, listo. Alfa 1, goa motor. Verde, motor motor. Fulta No, motor No, no, no No, no, no Sí, retaché Sire, motor Reventón Reventón Alfa, uno, aire Dos en el aire y limpio Tres limpios Uno limpio Tres mil, la reunión en dirección Whisky Tres mil Tres mil Dos en elelo Mantiene Tres mil Tres Tresis Tres mil Tres mil Tres mil Whisky 3 Miramos a Whisky 3 Derecha Sobre Whisky 3 Grupo ulti del aire Bici medio arriba Descubre Whisky 3 Derecha 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 Duño ¡Suscríbete! 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 Si vemos este FF, en qué isla estará. Por tanto, no vamos a entrar de frente para no pasar por encima de la otra isla. Iremos un poco por la izquierda. Dos. Tres. 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 La de 15.000 pies a la altura de las nubes La de 15.000 pies a la altura de las nubes La de 15.000 pies a la altura de las nubes La de 15.000 pies a la altura de las nubes La de 15.000 pies a la altura de las nubes La de 15.000 files a la altura de las nubes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale, 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 vale. Estaba intentando hacerlo en los MFs. Vale, vale. Gracias. Y aparece 17.03 y en el reloj de la derecha las 19 tal. Gracias. No, es prácticamente el mismo. Hay un minuto de diferencia. No, ahí hay dos horas, eh. Ah, ya, ya, sí. No, no. Pero tú guíate por el que te marca el JAR. Vale, vale. Vamos a cambiar ligeramente el rumbo. A derechas. Ahí, estabilizamos el 45. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta primera isla que tenemos a nuestras dos no es la nuestra, por lo tanto el FF va a ser de nuestra isla. 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 La primera, como que está bastante al norte de la isla La primera, como que está bastante al norte de la isla La primera, como que está bastante al norte de la isla Vamos a entrar ya en caliente Sí, sí, vamos para allá, sí Y cuidaros del sand de la otra isla No, estoy a sus 9 Un poquito lejos Pero no sé si me verás No, negativo A ver, yo voy a buscar un poco El refugio de las montañas que está más al norte ¿Por qué entrar así? No sé yo 10 millas 12 millas, centro detrás de ti Escena pop-up Magno, Magno Acerco, izquierda No voy a ir a chassar Acércate Creo que no ha habido resultados del ataque, ¿no? Negativo, a mí no me ha dado resultados, voy a mirar a caliente. Ayuda, ayúdame más. De tres puestas, voy a dar la vuelta, voy a lanzar. Espero vuestros ataques, luego iré yo. ¡Ajúdame más. 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 Mientras los sparro para entrar a los helicópteros. ¡Ajúdame más. 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 y entrando a caliente hacia el aeropuerto hay mucha metralla desde el aeropuerto atacan duro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, vamos a elevarnos y atacar las posiciones del aeropuerto con las bombas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos terminado prácticamente el ataque y nos dirigimos al cisterno. Vale. Recibido. Estamos haciendo la última pasada. Vale. De acuerdo. Pasamos a frecuencia de cisterno. Vale. Recibido. Bus. Dos. Tres. Cero. Dos. Cero. Copiado. Terminal. Tres. Tropical. Tres. Tres. Acosta. Tres. Interview. Definitely. Cartoning. Tres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Interrogo. Gracias. 4.200 abortos, suficiente para llegar a los portaviones. Vamos a elevarnos para no estorbar. Gracias. ¿Qué? 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 1, 1, 1, 4, request rejoins. 1, 4, 1, 1, proceed to breakfast at 2, 1, 2, 2, 0. Parabo de alfa, bus, frecuencia a mano Sí, nosotras, respuesta al compañero y vamos a ver Motel Una bus, frecuencia a generar Motel ¿El Takan de Juan Carlos es el 61 o el 60? 61 Copy, copy, es que no lo había puesto bien El viento empuja hacia la izquierda Problemas de juventud Explorando RUMBO DEL JUAN CARLOS 026 RUMBO DEL JUAN CARLOS 026 RUMBO DEL JUAN CARLOS 026 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chief, place the wheel chocks. Unable to comply. Chief, place the wheel chocks. Chief, place the wheel chocks. Copy. Wheel chocks are now in place. Gracias por ver el video. Generator. Generator. Caution. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.